El tema del fenómeno de la migración del sur a norte ha disminuido considerablemente. Es mínima la ocupación en las casas de migrantes de aquí de la localidad, de gente de México o de otras nacionalidades. Es mínima. Ahí no tenemos problema. La repatriación, en promedio están repatriando entre 150 y 180 personas diariamente, los cuales el Instituto Tamaulipeco del Migrante inmediatamente los canaliza. Hay una extraordinaria coordinación con la autoridad federal, con las empresas que colaboran ahí, para que en el mismo día en que esta persona es repatriada, en ese mismo día podamos hacer todos los trámites, subirlo al autobús y sacarlo de Nuevo Laredo para acercarlo al lugar de origen. Esto es como está funcionando. Si acaso son aquellos que llegan, a veces después de la última corrida del camión cruzada a las 10 de la noche, que lleguen a cruzar algunos o repatriados 11, 12 de la noche, obviamente ellos esperan hasta la salida de la más próxima, que sea la primera de la siguiente mañana.